Desde el VI Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad, le damos la bienvenida a Noticias Optic, un resumen semanal de nuestras acciones institucionales. Nuestro equipo de técnicos y profesionales ha tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos en materia de seguridad cibernética participando del VI Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad. Los colaboradores han tenido la oportunidad de conocer las tendencias de delitos electrónicos con el propósito de explorar las diversas opciones para sondear todas las soluciones posibles en beneficio de las instituciones y los ciudadanos. En la Optic priorizamos la asistencia ciudadana. Desde el Centro de Contacto Gubernamental atendimos 17.300 llamadas a través del sistema de voz interactivo y 15.274 por los representantes de servicio, para un total de 32.574 llamadas. En el Centro de Servicios Presenciales Punto GOV Zambil brindamos 10.233 servicios a 8.628 personas. En el Punto GOV Megacentro ofrecimos 6.260 servicios a 5.945 ciudadanos. En el Punto GOV Expreso entregamos 1.841 servicios a 1.475 dominicanos. Continuamos realizando visitas por los distintos medios de comunicación para presentar al país el nuevo portal de servicios www.gov.do Como parte de los logros del programa Burocracia Cero, una iniciativa que apuesta a la simplificación y automatización de los servicios del Estado. En materia de firma digital emitimos un total de 77 certificados. También evangelizamos al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie sobre el uso de servicio y la plataforma firma GOV. En el trabajo diario de asistencia técnica y asesoría que brindamos a los organismos gubernamentales, esta semana apoyamos a las siguientes entidades públicas. Continuamos garantizando el correcto uso e implementación de las TIC en la administración pública. En este sentido, recibió su certificación en la Nortic E1, el Hospital Municipal de Engombe. En esta semana, también se recertificaron las siguientes instituciones. En el marco del proyecto del décimo Censo de Población y Vivienda 2022, entregamos a la Oficina Nacional de Estadística la propuesta de diseño y línea gráfica y continuamos con el desarrollo del portal informativo en respuesta a la necesidad de la ONE de implementar un portal para brindar a la población las informaciones relevantes del censo y sus etapas. A través del programa Municipios Conectados, ofrecemos soporte, asistencia y entrenamiento técnico y operativo al personal de los ayuntamientos, juntos municipales y gobernaciones. En esta semana, realizamos las siguientes acciones. Soporte técnico y operativo en portales institucionales. Gracias por acompañarnos en esta edición. Entérate de más la próxima semana en Noticias Optic.